La ciudad es un proyecto de innovación urbana liderado por la ciudad de Barcelona. La ciudad de Barcelona Queremos ofrecer la infraestructura de Barcelona como lugar para innovación, para desarrollar nuevos proyectos para testar y proveer que podemos mejorar nuestras ciudades usando las tecnologías de información. Queremos ofrecer nuevas oportunidades para los empresarios y los empresarios. Y, al mismo tiempo, aumentar el número de servicios a los ciudadanos con una nueva generación de servicios que, al contrario, sería imposible ofrecer. La ciudad de Barcelona Queremos ofrecer las empresas, los empresarios, los jóvenes, las comunidades para desarrollar proyectos. Por eso queremos abrir nuestra infraestructura a todos para transformar nuestra ciudad en una ciudad mejor, para reinventar cómo funcionan las ciudades. Esto funciona y queremos compartirlo con nuestros compañeros de otras ciudades en el proyecto ICT Europeo. Y queremos compartir todas estas ideas innovativas con otras ciudades alrededor del mundo. Bienvenidos a Barcelona y bienvenidos al proyecto ICT. ¡Gracias porrite